Top 6 Ángel Aguilar comparte la verdad de su vida amorosa. Los fans quedan asombrados. Hola, les comento que la cantante Ángel Aguilar, quien es una de las estrellas favoritas de la música regional mexicana, mostró sus habilidades en el dominio de los idiomas y dio una divertida clase a sus fans. Mediante su cuenta oficial de TikTok, la hija de Pepe Aguilar compartió un adorable video donde se vistió como una maestra de idiomas, usando una blusa camisera blanca la cual amarró en la parte de la cintura, un pantalón de mezclilla a la cintura y unos lentes que completaron su look intelectual. La joven cantante comenzó explicando cómo se dice novio en inglés, luego en francés y por último en español. Y en realidad, nada, finalizó diciendo Ángel Aguilar con un rostro de desánimo y sentándose en un sofá. Ante esto, los fans de la joven de 17 años se expresaron su asombro al saber que Ángel Aguilar está soltera, pues muchos señalan que es muy bella tanto físicamente como en su personalidad, por lo cual le han de llegar numerosas propuestas y declaraciones de amor de sus admiradores, quienes la consideran su amor platónico. Y es que Ángel Aguilar roba suspiros con cada una de sus fotografías o videos que comparten redes sociales, donde es muy popular. La vida amorosa de Ángel Aguilar es uno de los temas que más curiosidad causan en sus fans, y la joven cantante reveló la razón por la que aún no tiene pareja, y es que decidió no tener novio porque su prioridad es enfocarse en su exitosa carrera artística, además de dedicar su tiempo a su familia y amigos. La cantante reveló algo que causó mucho asombro en sus fans, explicó que cuando tenga novio lo mantendrá en privado, pues debido a su nivel de fama y exposición, prefiere cuidar su vida personal. La joven cantante reaccionó a los rumores sobre su vida amorosa, puesto que, a pesar de nunca haber tenido novio, en varias ocasiones han surgido titulares que la relacionan sentimentalmente con algún famoso, o hasta han surgido afirmaciones de que está casada, algo que Ángel Aguilar desmintió mediante un video que subió en YouTube. Efectivamente, la famosa puso fin a ese tipo de rumores mediante el video donde se mostró en una actitud de buen humor, pero dejando en claro en todo momento que es muy cuidadosa con su vida personal. Lo dijo así, Ni novio he tenido y hasta me quieren sacar casada. Yo no les voy a contar a ustedes cuando yo tenga novio. ¿Por qué? Porque no se me hace decente. O sea, siento que como persona famosa no puedes hacer esas cosas. Pero cuando me vaya a casar y así, ya les aviso y ni se van a dar cuenta, porque van a decir, ni novio tiene y luego está casada. Dijo bromeando la juvenil estrella Ángel Aguilar. Y bien, ¿qué piensas de que Ángel Aguilar nunca ha tenido novio? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.